Hola amigos, soy Meri Miriamarari, desde Israel, pero quisiera decir que parece que estoy en Rusia. Estoy aquí en el centro, en Petah Tikva, pero vean las tiendas, está todo en ruso, digo, no tengo idea de lo que dice. Digo, aquí abajo sí se tomaron la molestia de ponerlo en hebreo, pero está todo en ruso, es un súper ruso. Está todo en ruso. El letrero de arriba también está en ruso. Digo, en hebreo sí dice, en hebreo dice minimarket, es un súpercito, pero está todo, todo en ruso. Los refrigeradores. Esa se ve que venden productos rusos, pero no es que es nomás una tienda, aquí seguimos, esta es otra tienda y también está en ruso. Digo, está cerrada, a lo mejor por el seger, que está cerrado todo, pero bueno, ya se supone que hoy habrían. Pero vean, está en ruso, o sea, es como si estuviéramos en Rusia, o sea, ni siquiera se molestan en ponerlo en hebreo. A ver, acá hay más, vamos, aquí hay más cosas en ruso. Y estamos en Israel, señores. Digo, bienvenidos los rusos, tenemos a más de un millón de rusos. En Israel, pero, bueno, acá al menos si está en hebreo. Acá está todo al menos en hebreo y traducido al ruso. Pero es curioso, porque, pues, digo, o sea, también podría estar traducido al español, también podría estar traducido al inglés. Bien, este es un sastre. Bueno, él sí está, no, sí está puesto también las letras en ruso, bueno, Vladimir, pero está el nombre en hebreo. Está en ruso acá, y acá está en hebreo. Aquí esto me parece que es un salón de belleza, pero pues también en ruso. Y bueno, digo, estamos en Israel. Sí me ha tocado a mí de pronto que compro algunos productos y que vienen totalmente en ruso, que ni siquiera traen etiqueta en hebreo. Y digo, no, es que moleste, pero, pues, sí habría que ponerle el... O sea, si estamos en Israel, a ver esto cómo está, esto ya está en hebreo. O sea, no es que me moleste verlo en ruso, no tengo problema con los rusos. Me molesta verlo, o sea, si yo pusiera un local de algo, pues, si lo pongo en español, también tendría que ponerlo traducido al hebreo, no nomás en español, sea lo que sea. Pero bueno, es un pequeño comentario de mi parte que me llamó mucho la atención ver estos negocios totalmente en ruso. Me despido de ustedes con un salón. Si les gusta el video, no olviden darle like. Se pueden suscribir gratuitamente a mi canal de YouTube, desde Israel Meri Miriam Arari. Y seguirme en mis redes, en mi Facebook igual estoy como desde Israel Meri Miriam Arari. Y mi página web merimiriam.com Me despido de ustedes con un shalom.